Veamos primero el contenido de la caja. Manual del usuario, plato, auriculares, caja de control, cuatro pilas, tuercas, tornillos y abrazaderas del cable, correa del apoyabrazos, mango y barra en forma de S, parte derecha-izquierda del apoyabrazos, barra telescópica, ahora vamos a montar el detector. Se coloca a la parte derecha-izquierda del apoyabrazos en la barra en forma de S. No apriete mucho las tuercas, déjelas un poco sueltas, las apretará cuando coloque la caja de control. Coloque la caja de control en la ranura detrás del apoyabrazos. apriete las tuercas. Apriete las tuercas. Pelo a pesa, ¿Qué significa? Voy a ello. Suponga las tuercas. Apriete. 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 ley. Para instalar el plato, coloque primero las arandelas en el extremo de la barra telescópica. A continuación ponga la barra en el plato. Fíjela en posición apretando el tornillo y la tuerca. Para acoplar la barra telescópica a la barra en forma de S, afloje primero la tuerca. Presione el botón de metal e introduzca la barra telescópica en la barra en forma de S hasta que el botón salga por un orificio. A continuación apriete la tuerca de seguridad. Finalmente, después de ajustar la longitud de la barra, apriete la tuerca de seguridad. Enrolle el cable alrededor de la barra tal y como se hace en este vídeo. Conecte el enchufe del cable en la conexión de la caja de control. Fíjela en posición apretando la tuerca del conector. Por último, sujete el cable a la barra con las abrazaderas en tres puntos diferentes. El montaje del detector ha finalizado. El montaje del detector ha finalizado. Un velo, la barra es el cable. Una barra es el cable. Un viso. Un velo. Gracias.